hola damas y caballeros espero que se encuentren todos bien aquí estamos de nuevo para un vídeo de esta máscara que traigo puesta y pues esta es la máscara del místico original cuando digo que es la máscara del místico original no me refiero que es la suya o que la haya tenido él personalmente sino digamos el diseño o el estilo clásico de la bueno se puede decir ya clásico porque pues el luchador original que personificó el místico original del consejo mundial de la lucha libre no me vayan a salir con payasadas que nada wey el original es el místico de juárez el que pues recientemente se ha robado el nombre de cinta de oro no pero eso es otra historia para otro otro video ah as i was saying in english i'm sorry in english in spanish is that this mask here is actually of the original mystical of uh cml cml it's a bit tricky to say those sort of three acronym acronym letters in the name of the company what i mean is that it's this actual mask this actual mask did not belong to the actual wrestler themselves i need to clarify that because you're gonna get track you're gonna get sort of trolls they will come and trash talk you you know in your videos and say i don't believe that must belong to him or it was his i'm not saying it was his the design is the classical mystical of cml the first one not the current one the pirate version but the first one and so this mask never belonged to him but the style is now considered classic because obviously the current uh mystical uh of the new era as it is known or mystical the new era mystical la nueva era his mask is slightly different like if you look at the design the details of the actual mask itself it's not like this one here like upon first glance they don't look that vastly different but if you look at them carefully like if you have this mask and one of the masks of the current uh mystical of uh cml then you can see that there are differences como estaba diciendo en inglés um las máscaras del místico la nueva era la actual el pirata mysticlon pues digamos no el hermano de ruchita la payasita y el dragon lee el otro el otro fresón pues sus máscaras si si tú tienes dos máscaras digamos este tipo de máscara del místico original el diseño no o el estilo y la máscara también del místico la nueva era pues te vas a dar cuenta que si hay poca diferencia pero se puede notar cuando las traes a ambas en una mano y en la otra en la otra mano no te puedes dar cuenta que no son exactamente el mismo diseño no algo algo cambia no pero bueno como estaba diciendo pues no es una máscara que puedes le haya pertenecido al luchador si tengo máscaras del místico original es decir carístico que pues fueron suyas o tal vez que me las pasó algún otro compañero ah que pues se la hizo firmar de carístico hoy en día carístico no pero el que fue originalmente sin cara de la wwe el primer místesis de la triple a y pues que ahora es carístico es la voz en además ady have mask that have belonged to the actual wrestler nowadays known as carístico he was the original sin cara of the wwe uh the original mystesis of triple uh triple i and um i also have masks that have not been part of his collection or were not worn by him or ring worn but nevertheless that he autographed them because i had friends that you know uh took him got him autograph for him uh sorry by him and then given to me anyway let's get on with the video bueno como estaba diciendo vamos adelante con lo de la máscara el material no es ni licra ni bueno obviamente pueden ver que no es licra metálica o la me o qué es el otro material la me licra metálica bueno ya saben no es una es una tela que al contrario se llama bondón entonces esto es el material de la máscara es bondón no es la ley no es la licra metálica o la licra regular o ni tampoco es el lame como les he dicho y pues para comenzar pueden ver que esta es la bolsa de la máscara está hecha con el material de bondón no y las aplicaciones como las pueden ver acá en encima de la frente esas líneas o esos rayos están hechos de vinil plateado al igual que el borde de los los ojos de la máscara también traen ahí por supuesto el borde plateado con el material de vinil y lo mismo pasa con las rayas que serían las rayas que serían la parte de la boca no o los si las rayas no entonces aquí pueden ver que también trae de nuevo las aplicaciones hechas con el con el vinil plateado no es algo saying to begin with uh the the main component of the mask uh this material i i do not know what bondón translates to in english i try to look up because obviously i'll be the first one to tell you i'm not going to be 100% knowledgeable in regards to every single word that there is in spanish and what its english transliteration might be so and vice versa sometimes i know a lot of uh well nowadays i speak english far more fluently because obviously i sleep uh because obviously i live in an english speaking country since i was 11 years old right so my english would have to be undoubtedly much better than my spanish i'm fluent in both nevertheless a lot of the times if i do not know the terminology of a certain word because i learned it in english but i never knew what it meant in spanish i tend to go and look up what the actual word might be in spanish itself nevertheless this material here as i was saying in spanish the main component of the mask it's actually not a metallic lycra or lame or regular lycra it is a material called bondon and i was not able to come up with an actual english meaning equivalent so let's just say it's called bondon that's what the actual material or textile of the mask is made of as i was saying in spanish as well up here you can see these uh uh stripes or lines whatever you want to call them they're actually made out of a holographic uh silver vinyl so it's not leather it's not uh it's not any other sort of material it's actually uh as i said holographic silver vinyl the same thing with the sort of outline uh of the eyes of the eye sockets of the mask they are also made out of a holographic um silver vinyl material as well as this part in the middle here that divides the two eye sockets and also the stripes that would obviously make up the part of the mouth that itself as you can see it also has um holographic um silver vinyl materials disculpen me me había olvidado de decir que pues no es solamente a vinil plateado sino vinil plateado holográfico me olvidé ahora me acuerdo porque cuando lo estaba diciendo en inglés entonces aquí todas las aplicaciones que pueden ver al enfrente de la máscara sea de de arriba de la parte de la de la cabeza de la de la frente como dije ya el borde de los huecos de los ojos de la máscara y también la parte de la boca todo eso es en vinil plateado holográfico vamos a dar la vuelta por el lado so we just can attend to the side aquí de nuevo pueden ver que pues como es característico de las máscaras de místico ahí trae pues el calendario azteca o un sol al tipo calendario creo que es el sol no no es el calendario sino el sol serían como los rayos del sol no aquí el sol en el medio con los rayos ahí de nuevo pueden ver que las aplicaciones están hechas con vinil holográfico color plateado y por supuesto aquí la bolsa de la máscara de nuevo está echado el material bondón as i was saying um just before so here uh i'm a i made sort of an assessment or not an assessment sort of like um what would you call it um an estimate that it would this might be an actual the aztec calendar but sorry it's not the actual aztec calendar it's actually a sun so this is like uh the the circle in the middle is like the sun and the stripes or the the rays these are the rays of the sun so that's what typically with the masks of uh mystical tend to have so in the middle you can see the silver holographic um material um silver holographic material uh vinyl rather and uh out of it you see the the rise of the sun shooting out or sprouting out again those rays are made out of uh holographic uh vinyl material uh silver of course and the main component again of the mask as you can see it's that uh one done yeah there are white bond on which i tend to forget i forgot to mention me había olvidado que el material de la máscara por supuesto es bondón pero también el color es blanco entonces la bolsa de la máscara está hecha con el bondón um de color blanco aquí sin duda es idéntico al otro lado de la parte derecha de la máscara estamos en el lado izquierdo entonces aquí empezamos de nuevo con la bolsa de la máscara que es a bondón color blanco aquí de nuevo tenemos el sol al al estilo artístico de arte azteca en el medio pueden ver el círculo color de plata ah holográfica de vinil y de ahí salen los radios del sol que serían de nuevo hechos con el vinil holográfico de color plata y por supuesto como es el otro lado de la máscara pueden ver que como ya dije la bolsa de la máscara el material principal es de de la tela bondón y es de color blanco nada más como digo la máscara es que es más igual que el resto delantero delante de la máscara como el otro lado delante de la máscara que el medio manifiesto de la máscara es que el máscara es un montón de es un estilo de arte, que es que también se ve en el centro hay un centro de la luz de la luz de la luz, de la luz de la luz con el rígido de la luz de la luz, que son también los rígidos así que los rígidos son los rígidos de la luz de la luz de la luz, también son también de un color de vinyl holográfico y obviamente como he dicho, este material aquí es un bondón pero de un color de color ahora vamos por lo de atrás ahora vamos por lo de atrás esta parte aquí la parte aquí donde puedes poner el lato que no es un bondón es de un lado esta parte aquí este es el único componente de la masa que tiene un lado todo el resto es un bondón y un holográfico silver vinyls mientras que esta parte aquí no sé si ustedes pueden ver que estoy deteniendo esta parte aquí todo eso es en realidad y leda estaba diciendo en inglés que aunque la mayoría de la máscara esté hecha de bondón de la tela bondón y las aplicaciones en el vinil holográfico plateado pues esto aquí este material aquí del agujero del agujero está hecho de piel color blanca esto no es ni vinil ni otra materia sino es piel y aquí por supuesto pueden ver que todo esto está de color blanco yo en mi opinión yo en mi opinión hubiera hecho el agujero de color de plata no sé porque a mí como que no me gustan las máscaras cuando la mayor parte está por ejemplo hecho de color blanco por ejemplo por así decir ¿no? y también le vas a colocar las aplicaciones de los detalles de la máscara en blanco como que se me hace tonto porque cuando la está captando la cámara desde lejos tú no vas a lograr ver los detalles de la máscara ¿no? solamente cuando la tienes muy muy cerca ¿no? I was saying in Spanish that with me I'm not a fan of masks that have the applications exactly the same color just about as the rest of the mask because then you miss the detail when you are filming the wrestler during the matches from a far distance you cannot distinguish the actual articulations of the mask itself unless you have it up close so in that case I would have actually put the the lace silver like the rest of the other sort of decorations or articulations of the mask so leave this bit here white and then might the actual lace itself silver so it sort of has a better contrast or it bounces off much better entonces como estaba diciendo aquí en inglés yo hubiera hecho este esto aquí en la parte que está de de piel de color blanca lo hubiera dejado así pero el agujero yo lo hubiera hecho de color como las aplicaciones que tiene la máscara ¿no? entonces como yo decía no a mí se me hace como tonto cuando pero cada uno tiene sus gustos y yo respeto porque también tengo amigos que les gustan hacer máscaras con las aplicaciones con el el color principal de la tela de la máscara de la bolsa de la máscara y cada uno sus gustos sus preferencias pero para mí no no le veo el caso porque como estaba diciendo cuando estaba mostrando la parte detrás cuando estás lejos no vas a captar todo este detalle si todo está hecho de un color digamos si la bolsa de la máscara es blanca o negra o azul o lo que sea y vas a hacer todas las aplicaciones en el mismo color como que todo va a salir opacado ¿no? no es como que estás en la no es como que estás en la selva en la jungla ¿no? como un comando o una un soldado que se tiene que camuflar y esconderse ¿no? para que no lo vean en la foresta o lo que sea o en la jungla es lo que decía en español para mí ahora que te enfrento y porque antes estaba explicando la realidad para mí es un poco que es muy difícil a tener una mask si la mask era blue o purple o red y y y y el 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 ejército de luchador o luchador de luchador cuando llegan a la lluvia donde los hombres de uniformes son verde, blanco y blanco y obviamente ellos tendrían a pintar la faces verde, blanco y blanco así que se mezclan en la lluvia con el árbol, el árbol, el árbol y lo demás porque obviamente ellos no quieren que salgan a la lluvia pero eso no es el caso aquí para mí es un tipo, si eso es lo que les gusta tengo amigos que les gusta mascaras para tener todo el mismo color para cada uno de ellos, pero yo personalmente no vería el objetivo de eso no es de mi opinión, así que es mi opinión si les gusta, todo poder para ti pero bueno, como estaba diciendo si a ustedes les gustan las máscaras todas hechas de un color pues es su gusto, se les respeta pero en mi opinión no le veo no le veo la lógica de hacerlas de todo ese color pero ahí está y pues así, como ya les dije pues por favor no me vayan a salir con payasadas en los comentarios esa no es la máscara del místico original o el místico original es el que fue el místico de Juárez y ra 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 yo estoy diciendo que este es el diseño de la máscara del primer místico del Consejo Mundial de la Lucha Libre yo no dije que fue específicamente su máscara o una de sus máscaras que la haya luchado o que se la haya puesto para una entrevista lo que sea o para un programa de entretenimiento no, es una máscara que pues fue hecha la otra cosa es que el cuello está un poquito largo y en mi opinión yo creo que esta máscara pues fue hecha para alguien que tiene la cara más ancha que la mía porque mi amigo Sebastián Fiore la semana pasada cuando hice el otro video de los vasos de la Coca-Cola y todo ese rollo pues me dijo que la máscara que traía puesta de carístico me dijo que esa me quedó perfecta como si fuera un guante pues yo tengo la cara y también la dimensión de la cabeza exactamente como la de carístico entonces esta máscara que pues por supuesto me había olvidado me la vendió mi gran amigo Jonathan Aviles Pérez muchas gracias amigo te lo aprecio demasiado esto me la vendió años atrás pero no nunca la había grabado el video creo yo que esa máscara él también por supuesto la compró de otra persona creo que esa máscara esta máscara lo mejor fue ordenada y hecha a la medida de la cara de esa persona que me imagino yo tendría que ser como más robusta con la cara más larga porque aquí como que está muy larga del cuello y a mí las máscaras de carístico me quedan como dijo mi amigo Sebastián Fiore como un guante me quedan bien perfectas entonces si están logrando ver que la máscara está un poco larga no la mandé a hacer yo eso no no fue mi plan creo que hubiera sido mejor bueno como yo dije creo que pues la persona que la mandó a hacer la mandó a hacer a la medida de su cara y de su cabeza entonces por eso que es más larga de los lados cuando yo la traigo puesta estaba diciendo justo antes que esta máscara como pueden ver en los lados del cuello es un poco larga la razón es que esta máscara no lo pedí de la máscara no no fue yo preguntando al wrestler máscara a máscara y por eso simplemente por este máscara he comprado por mi amigo Jonathan Aviles Pérez que me agradezco mucho máscara even though i never up until now had made a video review of this mask so this mask here is sort of quite wide on the side of the neck and so forth right so usually my my masks like the video review that i did last week of um the coca-cola cups and so forth my my good friend sebastian fiore actually said to me like oh that mask actually uh that mask actually of caristico fit you perfectly like a glove so i have uh a face and the my head shape are pretty much the same as that of caristico so whenever i wear his mask like my friend sebastian fiore said they fit on like a glove whereas this one here i presume that uh my friend jonathan aviles perez acquired it from another gentleman who might be of a wider sort of facial dimensions and should we say a thicker neck bigger head hence the reason why the mask is pretty much wide on me but um if it would have been me who would have ordered it i would have ordered it pretty much the size of caristico's uh facial and head dimensions so the mask would have fitted me perfectly so that is in case you're wondering how come the mask it's not looking like it fits you perfectly so that's pretty much what it is anyway guys i hope you are all well i hope that you will enjoy this video review like i said please do not bother to put stupid comments telling me that oh that's not the original mystico and he's not the real mystico i don't care like i'll read the comments but they're gonna go over my head if you're gonna put stupid things it doesn't bother me i just laugh it off and i'm like okay good you're the one that wasted time i'm not even gonna bother you know to respond or simply put i'm not gonna dignify such cretinous nonsense with a response so you're more than welcome to do so but it's not gonna affect me in any way or i'm not gonna be annoyed or should we say it gonna be there hearing you know keyboard warriors sort of fights because they're useless entonces pues como ya decía pues para los que no sé no les aguantan decir tonterías en la sección de comentarios pues adelante si eso es lo que les gusta hacer en su tiempo gastar tiempo escribiendo payasadas pues mira muñeco adelante yo como dije no no tengo interés en pelearme no me gusta ser guerrero del teclado y ponerme allá a pelearme con tontos y con payasos entonces si tú me vas a decir que no es la máscara del místico original que el místico original es el otro vato que hoy en día se hace llamar cinta de oro y si tú eres lambegotas de ese wey adelante pero tampoco que que quede claro que yo nunca dije que esta es esta fue una máscara original o una máscara que perteneció a hoy en día carístico cuando fue el primer místico del consejo mundial de la lucha libre ni tampoco el místico en muñoz no no es la máscara de ninguno de los dos pero este diseño en específico es el que solía tener carístico no en su época cuando fue el primer místico del mundial consejo mundial de lucha libre no del mundial de fútbol antes de irse a la wwe entonces yo ya la aclaré pero eso se tiene que decir porque la última vez que grabé un vídeo de una máscara de místesis meses me salieron como 10 payasos pusiéndome que esa no es la máscara de místesis que no es una máscara que no es una máscara auténtica que es una máscara falsa que todo todas esas payasadas la cual pues no sé para qué gastan su tiempo con tantas tonterías pero bueno así es así es la vida a veces no entonces cuídense y pues espero que vayan a tener un buen inicio de semana que dios los bendiga y hasta la próxima so i hope you're having a wonderful weekend that you will all have a great start to the week look after yourself and my god bless you bye bye